En todo el país de la canasta básica, esta semana se pasó de rosca a Soriana, nos fueron a ver a Profeco la semana pasada para platicarnos que hicieron un cambio de políticas de apreciación, otra forma de poner sus precios, pero pues más bien nos fueron a avisar que se iban a pasar de rosca con los consumidores que quieran ir ahí. Sí, Soriana salió arriba de las tablas en todo, en todo el país. Vamos a ver los precios más altos en la zona centro. ¿Quién es el más carero? Coyoacán, Soriana, en Coyoacán, mil dieciséis pesos con treinta centavos, pero también se pasaron de rosca en la Venustiano Carranza, en la Miguel Hidalgo, en Santiago de Querétaro, Querétaro, son los precios más altos esta semana de Soriana, rompió récord para mal. Pero bueno, hay muchas opciones donde comprar. Central de Abastos en Iztapalapa sigue siendo una opción muy económica, ochocientos cinco pesos con ochenta y cuatro centavos. Chedraui en Cuernavaca, Morelos, novecientos ocho pesos con diez centavos. Walmart en Querétaro, Querétaro, novecientos veinticinco pesos con sesenta centavos. Cuidemos nuestros bolsillos, para eso es esta información, para empoderarnos y tomar buenas decisiones de compra. En la zona norte, Soriana, Tangamanga, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, la opción más cara en esta zona, mil dieciocho pesos con setenta y cinco centavos, comparados con ley que en Durango, Durango, tiene este mismo paquete, el mismísimo paquete, novecientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos. Pero también hay opciones más económicas ahí mismo, en San Luis Potosí. Y nos vamos a la zona norte también, Hermosillo, Sonora, mil siete pesos con sesenta y cinco centavos, Soriana, Hiper, en Hermosillo, Sonora. Comparado con la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, que está en ochocientos cuarenta y dos pesos con cuarenta y dos centavos. O también tenemos Bodega Horrera, en Apodaca, Nuevo León, por ejemplo, ochocientos setenta y nueve pesos con ochenta centavos. En todas las ciudades hay opciones donde este paquete sale más económico. Estos son sólo ejemplos. Y lamentablemente, en todos los ejemplos, el más caro, otra vez, Soriana, Oaxaca, el paquete, mil diez pesos con cuarenta centavos. Soriana, Hiper, en Acapulco, Guerrero, mil un pesos con sesenta centavos. Cuando tenemos opciones como la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, a ochocientos treinta pesos con sesenta centavos. O Chedraui, en mismo centro Tabasco, ochocientos cincuenta y cuatro pesos con cincuenta centavos. Senorizaba, Veracruz, Walmart, en novecientos veinticinco pesos con cinco centavos. Vamos a cuidar nuestro gasto utilizando la información con la que nos empodera Profeco y la solidaridad de proveedores que sí ven por los consumidores. Muchas gracias.